¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la Fuerza Veloz. Como veis, hoy os traigo el séptimo envío de la colección de Star Wars Naves y Vehículos de Planeta de Agostini con las entregas 15 y 16. Se tratan del Anakin's Starfighter y de la X-Wing de Luke Skywalker. Así que si las queréis ver, poneos cómodos y quedaos por aquí porque comenzamos después de la intro. Bueno, pues sin más dilación, vamos con el unboxing. Bien, pues aquí tenéis ya sacaditas estas dos naves que componen el séptimo envío de la colección Star Wars Naves y Vehículos. Comenzamos con la entrega número 15, el Anakin's Starfighter. A ver si se deja sacar de aquí. A ver, y os lo acerco a la cámara para que lo podáis observar con todo lujo de detalles. Aquí lo tenéis. Una nave súper bonita. Me encantan los colores, el gris y el amarillo, pues le quedan genial. Ya tenéis un poquito en general. Tenemos aquí la cabina del piloto. Fijaos qué chulada. Está muy pero que muy bien. Ahí vemos el asiento. Está bastante bien. Me gusta mucho esta nave. Ahí tenemos a R2-D2, las armas que componen el flanco izquierdo de esta nave. Las tenemos por aquí también en la parte derecha. Y creo que estas dos de la parte central también son armas. Bueno, como veis también la pintura está bastante bien. También tiene estos efectos de desgastado que me gustan bastante como quedan. La verdad es que esta entrega está bastante bien de pintura. No es como en otras que sí que me he llegado a quejar de los acabados. Aquí tenéis las alas. Están bastante bien. Lo tenemos aquí en la parte trasera, la zona de los propulsores. Está bastante bien todo en cuanto a la pintura y el desgastado. Me gusta bastante el trabajo que han hecho. No es como en algunas de las otras naves que hemos visto, que sí que tenían un poquito menos de detalle en la pintura. Tenemos aquí las alas de la parte derecha. Están bastante bien. Y bueno, sobre todo, ver esos detalles del desgastado, ¿no? Que están bastante chulos. Esta es la parte inferior. Como podéis ver, pues también viene pintada, también viene detalladita. Ahí con los focos se ven un poco esos efectos de desgaste que le han puesto. Está bastante bien. Porque le hacen también el efecto, ¿no? De por dónde ha pasado el aire en esta nave. Creo que queda bastante bien todo. La nave, como os digo, se ve bastante bonita. Es bastante grande. Y ahora podréis comparar al R2D2, que se supone que es del mismo tamaño. Y sin embargo, aquí en la X-Wing de Look, pues es más chiquitito, ¿no? Porque la nave, pues como son distintas escalas, para poder compensar un poco todos los modelos, para poder tenerlos más o menos en una estantería, en una balda, y que quepan todos, pues ya sabéis que van cambiando un poquito la escala. Bueno, esta es la Anakin Starfighter, súper chula. Nos vamos ya con el fastículo, para que podáis ver también lo que incluye. A ver si la puedo dejar por aquí. Bueno, pues vamos con el fastículo de la entrega número 15, el caza de Anakin Skywalker. Aquí tenéis, pues, todas las cositas que vienen. Interceptor Jedi, como veis, pues tenemos aquí un artículo sobre las naves, sobre las guerras clon. Tenemos por aquí un pequeño artículo, una silueta reconocible. Está bastante bien todo lo que viene sobre esta navecita. Como veis, pues tenemos también toda la ficha técnica de la nave. Bastante chulo todo. Y aquí nos hablan un poquito de Anakin Skywalker. Como veis, pues hay distintas imágenes de él. Tenemos por aquí a Padme, ese amor prohibido, como viene aquí indicado. Luego tenemos por aquí una pequeña ficha técnica del personaje de Anakin Skywalker. Y bueno, como veis, también viene sobre la batalla de Coruscant. Bastante bien este fascículo. Sobre todo tengo muchas ganas de leerlo tranquilamente, porque tiene pintaza. Y nos vamos ahora con una nave que tenía un montón de ganas de tener. Ya que yo creo que Luke Skywalker será mi personaje favorito de Star Wars. No lo he llegado a pensar nunca. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho este personaje. Y la X-Wing, pues de toda la vida, me ha gustado. Aquí tenéis un poco para que comparéis el tamaño del R2. Ahí los veis un poquito. Ya veis un poquito que la escala cambia bastante. De una nave a la otra. Pero bueno, se ve bastante bonita con todos los detalles. Tiene las alas desplegadas en posición de ataque. Tenemos por aquí estas zonitas. Que bueno, ahora que las toco parecen plásticas. Así que habrá que tener cuidado con ellas. Esto le pegas un cacharrazo aquí y te lo cargas. Aquí la cuestión esta de que desgasten un poco la pintura, pues tampoco es que esté muy bien realizada. Por aquí, por este lado, pues observamos que está bastante bien. Pero por este otro lado, pues tampoco es que se vea demasiado. Quedan zonas bastante limpitas. Como por ejemplo, este pequeño panel que hay aquí debajo de la cabina del piloto. Se ve bastante limpito y aquí se ve un poco como un manchurrón. Pero bueno, no está mal del todo. Si veis, he gustado un poquito más como este lateral. Me parece un poco más compensado todo. Pero bueno, supongo que estos detalles cambiarán en función de la unidad. Y que más o menos habrá algunas unidades que salgan mejor que otras. Aquí tenemos la parte de los propulsores. Me encanta. Vamos a ver, le vamos a seguir dando la vuelta para que la veáis bien. Tenemos aquí la parte de la cabina del piloto. Podéis ver cómo cambia la escala. Que esta nave es mucho más chiquitita. Pero viene ahí con el asiento, con R2-D2. Ahí lo tenéis. Y bueno, os la enseño así para que veáis un poquito los distintos detalles que trae. Una nave muy bonita. Pese a que no tenga la mejor pintura de todos los modelos, pues yo creo que sigue siendo un modelo precioso. Aquí tenéis en la parte inferior, como no, con la ranudita para colocar aquí el soporte. Y en general, una X-Bin que está bastante bien lograda. Ahí la tenéis. Veamos algún detalle más por aquí, por debajo de las alas. Otra vez la parte de los propulsores. Y bueno, sobre todo hay que tener cuidado con la parte de los blasters de las alas, porque como os digo, pues son de plástico. Vamos a forzar un poquito para que veáis. Pues, como veis aquí, pues flexan bastante y hay que tener mucho cuidado con ellos. Nos vamos ya a echarle un ojo al fastículo del X-Wing. A ver si puedo colocar la nave. Vale. Ya estamos. Y nos vamos ya con el fastículo de la entrega 16, el ala X de Luke Skywalker. Me encanta como siempre ponen en los fastículos todo el título de las naves en español. Aquí tenéis también ese título de ala X de Luke Skywalker en lugar de Luke Skywalker's X-Wing. Y aquí tenemos un poquito, pues todo lo que viene del concepto a la maqueta. Viene distinta información. Como veis, tenemos aquí distintas fotografías del personaje con el X-Wing. Viene aquí, pues una pequeña ficha técnica con todos los fastículos. Está bastante bien, bastante interesante. Como no, viene aquí un poquito sobre R2-D2. Viene aquí, pues, el actor. Allí lo tenéis. Un poquito más de información. Viene incluso una ficha técnica de R2-D2. Por aquí tenemos una fotografía de C3PO con R2-D2 y todos los Stormtroopers. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, el ala X modelo T70. La evolución. Ahí lo tenéis. Bastante interesante. Incluso viene por aquí un pequeño artículo sobre BB-8. Bastante bien este fastículo de la entrega 16 de la colección. Y otra cosita que viene es la información de que en el próximo envío, envío número 8, recibirás este regalo. El blog de notas del Escuadrón TIE Fighter. Incluso vienen aquí las dimensiones. 13 por 21 y 240 páginas. Un regalo que es una chulada. Y que veréis en el próximo vídeo que haga de las próximas tres entregas. Aquí, por la parte trasera, como no, viene esta ya conocida lámina del halcón milenario. Que, como siempre os digo, pues, os puede servir para haceros un pequeño mini póster. Así que, bueno, os enseñaré este regalito en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este séptimo envío de la colección de Star Wars Naves y Vehículos de Planeta de Agostini. Aquí tenéis las entregas 15 y 16. Como ya sabéis, el Anakin's Starfighter. Y el Luke Skywalker's X-Wing. Dos chuladas de naves. Sobre todo la del X-Wing tenía unas ganas bestiales de tenerla. Y, bueno, hay que reseñar otra cosa. Porque este envío, el séptimo, es el último en el que envían dos naves. A partir de ahora enviarán tres naves. Así que, bueno, ya tenemos esa duda que tenía en las entregas iniciales. Sobre cuántas naves iban a venir en cada envío. Así que, como ya sabéis, a partir de ahora os pondré tres naves. Y nada más. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadme un buen like. Os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si me queréis seguir. Por favor, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!